Tú que todo lo puedes, Padre mío, que eres dueño del mundo infinito Ayúdame a encontrar un amor bueno, para depositarlo ante tu seno Tú que has sido el más grande, te lo digo Permítame seguir por tu camino Permítame sufrir, como has sufrido Para poder ser tí, no de tu cielo Enseñame a querer, como tú quieres Con toda la bondad que tú posees Y así, cuando me mandes el amor que yo te pido Yo voy a ser feliz, con un cariño al tuyo Parecido Enseñame a querer Como tú quieres Con toda la bondad que tú posees Y así, cuando me mandes el amor que yo te pido Lo voy a ser feliz, con un cariño al tuyo Parecido Lo voy a ser feliz, con un cariño al tuyo Gracias por ver el video